¡Hola planetarios! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra semana de Cheleando con Planeteando. Queremos darle la bienvenida a Ruti Pila, que es mi hermana. Ruti es diseñadora gráfica, se dedica al diseño gráfico, pero también a la animación. Me encanta contar historias desde un punto de vista artístico, porque simplemente siento que es la mejor forma de comunicar ideas y compartir experiencias con las personas y abrir vínculos. De lo primero que queríamos hablar es cómo a veces las historias nos pueden ayudar en el trabajo. Nosotros que nos dedicamos a investigar desde la ciencia o desde las ciencias sociales, nos dedicamos a investigar el medio ambiente, pero muchas veces lo que estudiamos, cuando lo queremos comunicar, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, una cosa es como lo que escribes por un artículo científico, pero otra cosa es que la gente lo quiera leer. En primer lugar, pues, compartir que lo padre de la animación es que no hay límites para comunicar algo. O sea, más que decir así como, no, pues los osos polares están muriendo en el artículo. O sea, ese es como el dato, digamos, pero tal vez decirlo en forma de historia o de seguir a un oso polar y ponerle un nombre y contar como su vida y así sería mucho más efectivo. Sí, porque conectas emociones y con las emociones recuerdas más fácil las cosas. Pam nos saluda y dice, buen día, ¿hay estudios que demuestran la efectividad de la animación para incidir en conductas ambientales? Pues, o sea, no necesariamente en conductas ambientales. O sea, he leído que el storytelling sí ayuda a promover que haya una conducta después de ver la película, la historia. O sea, como que sí hay una respuesta que es más fácil que si solo ves con datos duros. Pero también hay estudios y si he visto de personas que aprenden mejor en una clase también tiene que ver con como con individuos como aprende cada uno y que te funciona mejor. Luego lo que falta hoy en día es después de que ves eso a la gente se le queda como una semana y luego se olvida. Claro. Ajá, entonces este yo creo que lo que falta hoy en día es las personas que están creando estas historias que quieren que haya un cambio de conducta. O sea, decirle a la gente, puedes ayudar de esta forma después de ver la película. O sea, facilitar la acción, ¿no? Exactamente. O sea, muchas de estas historias como que a pesar de que sí crean una conciencia ambiental. Ajá. Justo el mensaje que no mandan es como cambiar las cosas, ¿no? Exactamente. O los ejemplos que ponen al final pues como es una historia termina siendo como muy, muy fácil o muy ingenuo de cierto modo. O sea, como que... Danos un ejemplo. O sea, es muy padre que estas películas te hablen de eso. Pero también lo triste hoy en día es que muchas veces las empresas que están detrás de estas películas crean los mismos errores que están tratando de comunicar. Y específicamente... El Horax. O sea, no, es que me dio un coraje cuando... O sea, a mí la verdad me gustó mucho cuando salió porque pues conocemos a una niña que después de ver la película no paraba de hablar de cómo había que cuidar a los árboles y al planeta. Y a mí me pegó mucho eso. Yo dije, yo por eso justamente quiero estudiar animación, quiero comunicar esos mensajes para que los niños como ella comprendan las cosas que hay que cambiar. Claro, somos parte de eso y pues hay que concientizarnos como desde nuestra trinchera podemos generar ese cambio, ¿no? Entonces, si ustedes ven como arte o este, sí, cualquier tipo de... O hasta una serie de televisión. Neta, sí aprecianla chido. O sea, si tienen alguna recomendación, este es el momento. Claro. O libros, ajá. Libros, series, películas. Yo quiero dar un fuerte reconocimiento. Bueno, Ruthi, aparte de todo lo que es, de todo lo que nos ha mencionado, es la artista que dio vida aquí al arte del canal. A todo lo que es planeteando. Entonces, este... Ahí está. Esto, esto lo hizo ella. O sea, ella hizo el logo. Ella diseñó nuestro logo y diseñó la intro de nuestros videos. Pues gracias nuevamente. Saludos mis planetarios. Saludos. Adiós. Ay, compren playeras. Sí, compren playeras, compren vasos, tenemos tienda. Yo solo quería decir que yo creo que la película que más me ha impactado emocionalmente fue el de Alien. Obviamente. Si la animación te deja emociones, pues eso es un ejemplo. Sí, comenten cuáles han sido las películas que más les han impactado. Ajá, sí, sí. Recomiéndenos qué películas o qué series que hablan sobre el medio ambiente que podamos ver nosotros. Gracias por vernos. Por favor. Gracias por vernos. Sí. Adiós. 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 Adiós.